¡Sólo sé! ¡Sólo sé! ¡Sólo sé! ¡Sólo sé! Nunca se sabe, nunca se sabe, nunca se sabe, si nuestro pan se irá por el pesado, ¡Sólo sé! ¡Sólo sé! Si a ver despertarme la tierra temblará bajo mis pies, ¡Sólo sé! ¡Sólo sé! Si a ver un santo que nos ampare, ¡Sólo sé! ¡Sólo sé! Estoy generando alrededor de tu corazón, ayer igual que hoy, buscándole el final a una canción que tal vez no acabe. ¡Sólo sé! ¡Sólo sé! ¡Sólo sé! ¡Sólo sé! ¡Sólo sé! Nunca se sabe, nunca se sabe, nunca se sabe, nunca se sabe, si el azar nos dejará señales, ¡Sólo sé! ¡Sólo sé! Nunca se sabe, 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 nunca se sabe. del final a una canción que tarde no acabe eso es lo que nunca se sabe solo sé solo sé solo sé nunca se sabe nunca se sabe nunca se sabe nunca se sabe nunca se sabe